y vamos a bailar sin miedo chingales y vamos a bailar sin miedo chingales y esto es todo para mis amigos este lugar de Buenos Aires es la bailar chingales discúlpeme señor se lo siento si he llegado a fundarle mis consejos fundarle mi opinión a tu lector al fin usted es el dueño de su beso usted lo conquistó mi amor y quiero que esté cerrado en el olvido llegando con los chavos de la vida yo se reconoce cuando he perdido y si despierta llorando por allá en la madrugada que cantos en el rosa de su almohada comprenda la señal de su animada que llorando con los chavos de la vida que los chavos de los rosa de la vida Y si despierta, se sienta que se siente incomprendida Proyecta de sombría tica morrida Comprenda, señora, es culpa mía Que no cualquier más es tu herida Con besos y canciones la dormía Y si despierta Llorando por la guerra madrugada Quejándose de hermosa en su alma Confrenta al señor esta animada Y en pétalos y rosas la costada Y si despierta, se sienta que se siente incomprendida Oyendo de sombría tica morrida Comprenda, señora, es culpa mía Que yo no puedo disfrutar su alegría Con besos y canciones la dormía Seguimos, seguimos, gente bonita Vamos a bailar y agarren pareja Ya no está lloviendo y ya se quitó el agua Vamos a hablar de los temas de la madre En la serie, chicos, de los bonitos Este se llama O de miedo, y dice Sobre mi cielo brillan las canchas En el entendimiento Y de la mirada y con el amor De conocimiento Porque puedo quererte como un señor Daría mi vida en esa dicha De tu presencia Para ofrecerte la noche divina Con mi experiencia Lo sobrero no sé Y te confieso ahora Que sabré ser de ti La gran señora Seré Que tú a mí que es más cómoda Seré Seré Que en realidad te lo sabré Pero te puedo Cuando tú quieras Para verte feliz Tu es mi amor a mi No Solo te digo que si es conmigo Que no hay sincera Tu ser por siempre Mi tira El amante Y mi compañera Se volvió en la escuela Una buena Y aquí pormigo Mi amor Mi gana Te faltará Seré Seré Que en realidad te lo sabré Seré Que en realidad te lo sabré No te puedo Cuando tú quieras Para verte feliz Con este amor a mi hijo Solo te pido que sigas conmigo Si no hay sincera Mi ser por siempre Mi tira El amante Y mi compañera Solo quiero estos días Una buena Y aquí pormigo Ni amor Ni nada Te faltará Que faltará Que 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 Escuchamos Escuchar las botas Aquí En la mera En la mera 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 Confusión ¿Con qué lado? ¿Selucción? ¿Confusión? ¡Evolución! ¡Excelución! Bueno pues ¡Vamos a ver! y desde el rollo Sergio del Acerro desde Filippa otro rollo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los cuatro vientos tenían los cuatro vientos tenían la estrella de la oración los cuatro vientos tenían los cuatro vientos tenían la estrella de la oración lloré en paz y lloré en paz por ti lloraría pero por ti lloraría lágrimas del corazón Aquí se descubrimen allá prophets loyos vamos a ver ¡Vamos! 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 Una vez que fui a Rayón Me encontré con dos hermanas Me encontré con dos hermanas Una vez que fui a Rayón Me encontré con dos hermanas Me encontré con dos hermanas Una vez que fui a Rayón Y me dijo la mañana a Viejas Todas las mañanas me contestó la menor, yo también te traigo calor. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi corazón pobrecito, eso lo tienes allá, eso lo tienes allá, mi corazón pobrecito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!